¿Qué es el día de hoy el mejor ejemplo para mostrar lo bueno que es tener un espacio al aire libre para pasar los días de calor en la ciudad? Bueno, los días de calor hay que pechugarlo como se pueda, pero este lugar la gente al menos está muy contenta. Vine a ver un poco cómo andaban las lanchas de Fórmula 1 y lo que encontré, las lanchas no muchas porque la prefectura no sé qué último momento no estuvo de acuerdo. Pero la gente es muy contenta, muy contenta y le pregunto y viene de todas partes, de todas las provincias, de la provincia de Buenos Aires y también por supuesto de todos los barrios de la capital. Así que me alegra mucho porque, como vos decías, este calor y en esta ciudad que cada vez más son los que no se pueden ir de vacaciones, que tengan un buen lugar como este, limpio, ordenado, seguro, está bueno. Una mayor calidad de vida para los ciudadanos de Buenos Aires. Y para todos, porque la verdad todos los que me saludaron eran de todas partes de la Argentina. ¿Cuántos días podemos encontrar aquí? Que hay actividad de todo, lo que vos te ocurras depende del día. Hoy hay un homenaje a los Beatles, una presentación de cultura. Pero también veía como los chiquitos los pintan. Que la verdad que quedaban muy lindos, unas nanitas vinieron a saludar, que geniales, la verdad que geniales. También hay lugares para lectura, dejando un documento podés sacar un libro. También podés sacar un libro, tenés para hacer deporte, tenés volei, fútbol, tenis, de todo. La verdad que lo más importante es que con respeto, sin violencia, en un lugar seguro, hay controles, está el SAME por si le pasa a alguno algo. Exactamente decíamos eso, está la gente del SAME, hay mucha gente de seguridad, no se vende alcohol, no se puede hacer fuego. No se vende alcohol, no se vende, exactamente, no se puede hacer fuego. Todas cosas que lo que buscan es proteger a todos.